Desde ya los entes gubernamentales, el departamento y la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata preparan los pormenores de lo que será la versión 51 del Festival Vallenato en homenaje a Carlos Vives. Precisamente el cantante Samario hizo importantes anuncios que harán de esta versión un evento inolvidable. Llegó a Valledupar para comemorar los 50 años del Cesar, pero también para regalarle a la ciudad y al departamento ideas, conceptos y misión de cómo sueña Valledupar y a su Festival Vallenato. Una oportunidad maravillosa de poder sumarme a todo un equipo que está soñando en grande y lo que hemos vivido del Vallenato y lo que hemos soñado y hemos recorrido esta tierra y acompañado todo el proceso, la fundación del festival, de los dolientes, es para mí increíble lo que están haciendo, es un sueño, es un sueño poder encontrar una ciudad y una región unida, pero al final es por nuestras tradiciones, es por nuestra gente, es por nuestros hijos, yo creo que estoy muy contento de formar parte de esto. La provincia así bautizó al viejo Parque El Helado, que de ahora en adelante hará homenaje a toda la provincia del Magdalena Grande, territorio donde se gestó el Vallenato. Nosotros estamos muy satisfechos frente a lo adquirido por Carlos Vives, especialmente el padrinazgo de ese parque de la provincia, en el marco del río Guatapurí, el parque lineal Hurtado, que va a ser un ícono, va a ser un referente turístico, para poder generar mayor atracción turística a la ciudad de Valledupar. Y como segundo componente, lo que tiene que ver con Vives para los Niños, una fundación que hoy vienen dándole un mayor liderazgo y presencia para que los niños también participen de todas estas actividades, con grupos folclóricos, grupos de danza, ópera, eso es lo que también queremos traer antes del Festival Vallenato. Valledupar, así como es la capital mundial del Vallenato, también tiene un compromiso con la región, y tiene un compromiso con las provincias que lo surten, ¿verdad? Ya, entonces yo por eso le puse a mi banda a la provincia, y hoy estuve aquí en reunión con el alcalde, el gobernador, con toda la gente de la alcaldía, y hemos tomado la decisión de llamar a un parque muy especial, que está allí, el parque de la provincia, en representación de la diversidad de nuestra región, y también, por supuesto, de mi banda con el compadre Gidio Cuadrado. La versión 2018 del Festival de la Vallenato de Vallenato promete ser inolvidable, y este hijo adoptivo del cesáreo de Valledupar, ya prepara a los pormenores junto a las entidades gubernamentales, para que todo el que venga a Valledupar durante esa época, quiera volver siempre.